Las pruebas personales de la vida van más allá de esta pandemia. Las pruebas futuras podrían resultar de un accidente, un desastre natural o una pena personal inesperada. ¿Cómo soportar esas pruebas? El Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Por supuesto, podemos almacenar nuestras reservas de alimento, agua y ahorros. Igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual personal con fe, verdad y testimonio. Nuestro afán es prepararnos para comparecer ante nuestro Hacedor. Lo hacemos al esforzarnos por llegar a ser más como nuestro Salvador Jesucristo y al arrepentirnos todos los días y recibir su poder purificador, sanador y fortalecedor. Así podemos sentir una paz y un gozo duraderos, incluso en épocas turbulentas. Por eso el Señor nos pide que permanezcamos en lugares santos y no seamos movidos. Sé que Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Debemos procurar escuchar a Jesucristo, que nos habla por medio del poder y la administración del Espíritu Santo. Cuando procuremos escuchar a su Hijo, seremos guiados en toda circunstancia.